Este día nosotros estamos recibiendo las ofertas del software que va a servir para equipar el laboratorio de informática forense de la Dirección Policial de Investigaciones. Este es un equipamiento que realmente va a fortalecer esas capacidades de investigación criminal. Nosotros tenemos en San Pedro Sula y en Tegucigalpa dos de los laboratorios más modernos de América Latina. Uno o dos países pueden decir que tienen ese mismo equipamiento. Este día estamos aperturando, estamos recibiendo las ofertas para adquirir ese equipo informático que va a servir para fortalecer la investigación criminal en el país. Estamos hablando de equipo muy sofisticado, costoso, pero que realmente vale la pena para fortalecer la investigación de los delitos. Y lo que buscamos al final de todo esto es que se sume a todo el trabajo que desde las diferentes instituciones del Estado, de la Policía Nacional y todo el gobierno en sí está haciendo para combatir la impunidad. Hay diferentes campos de acción. Existe la prevención, el combate al delito, pero uno de los aspectos más importantes que la policía quiere fortalecer es precisamente eso, fortalecer la investigación criminal para combatir la impunidad, que el que comete un delito sepa que tarde o temprano la policía va a llegar a él.